Buenas tardes. Es un gusto estar en esta Escuela Judicial y es un gusto también que me hayan tomado en consideración invitarme a dar esta ponencia. Y también es un gusto estar representando a mi casa, a mi Escuela Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. También quiero agradecer en especial al director de la Escuela Judicial por haberme propuesto para dar esta conferencia, al doctor Leónel Pérez Nieto y Castro, y en especial a la doctora Marisa Martínez Maravilla, porque voy a comentar que ella fue mi maestra en argumentación jurídica en la maestría. Entonces, siempre me ha tomado en consideración para venir a exponer unos temas, como en este caso es el que vamos a abordar. Entonces, es un gusto estar con ustedes. Bueno, el tema que a mí me propusieron es un tema, podemos decirlo, novedoso, reciente, porque hemos explotado más que nada la teoría de la argumentación, pero en su vertiente jurídica. Bueno, hemos visto, o los que estamos aquí, funcionarios, postulantes, estudiantes, hemos visto que se han desarrollado diversas teorías para ver cómo se interpreta la norma. Es decir, son teorías que nos explican qué significa la norma. Pero bueno, hay otra vertiente de la argumentación jurídica que nos lleva a un plano más práctico, la cuestión de pruebas, hechos, evidencias. Es una teoría de la argumentación novedosa, joven, pero que de cualquier forma nosotros la hemos venido desarrollando desde nuestra actividad jurisdiccional. Quienes nos dedicamos a realizar o elaborar sentencias sabemos que tenemos que realizar una labor de investigación del caso congreso que se nos está presentando. Por eso considero que nosotros, desde nuestro ámbito jurisdiccional, realizamos este tipo de argumentación. A lo mejor no lo plasmamos desde un punto de vista epistemológico, pero de alguna manera sí realizamos esta labor. Bueno, ¿qué es la argumentación en materia de hechos? Vamos a ver desde un punto de vista conceptual qué es la argumentación en materia de hechos. Hablar de argumentación en materia de hechos es dar razones y argumentos para los hechos sobre los cuales se va a aplicar la norma jurídica. Es decir, argumentar en materia de hechos es dar razones sobre la prueba de los hechos. Uno de los máximos exponentes de esta teoría de la argumentación viene siendo Miquel E. Tarufo. Su obra máxima es la prueba de los hechos. Y en España encontramos trabajos desarrollados principalmente por Marina Gascon Avellán, Daniel González Lager y Jordi Ferrer Beltrán, que de alguna manera vienen siguiendo las teorías del tarufo y también han sido críticas de sus teorías. Bueno. Parto de la base, bueno, en materia de argumentación de hechos, tenemos que partir de la base que tenemos enfrente problemas y fenómenos sociales. La sociedad es dinámica. Cada día se nos presentan sucesos que requieren de una atención especial, porque precisamente en materia jurisdiccional eso nos va a dar pauta, a que emitamos resoluciones que de alguna manera tengan como finalidad hacer posible una justicia, una justicia social. Entonces, esta teoría va a partir de la base que el juez no solamente es un árbitro de las partes, un árbitro en el proceso no solamente es, sino que también se constituye como un garante en el desarrollo del procedimiento. Y al fin de cuentas, los procesos son un medio para la averiguación de la verdad de los casos que se someten a la consideración de los jueces. Entonces, Miquel E. Tarufo dice, la finalidad del proceso es precisamente resolver controversias con decisiones justas. Y para ello, ¿qué necesitamos? Precisamente averiguar cuál es la verdad de los hechos, cuál es la verdad de los hechos que se nos están presentando. ¿Para qué? Para poder emitir una resolución justa, verdadera, y yo le agregaría que eficaz. Porque si emitimos resoluciones que no son eficaces, de nada sirve emitir la resolución. No tendría razón, nada más llenaríamos de estadística, pero al fin de cuentas lo que debemos de buscar en los procesos es la eficacia. ¿Qué son los hechos? Hay una idea muy en sentido amplio de que los hechos es todo aquello que existe en un mundo espaciotemporal, esto es un evento. Desde el punto de vista del derecho, se parte de la idea de un evento o de aquello que las partes tienen interés de probar en un procedimiento. Por ejemplo, Daniel González Lager hace una clasificación de hechos genéricos y de hechos individuales. Los hechos genéricos, por ejemplo, él dice, bueno, puede ocurrir una erupción volcánica, una batalla o un dolor de muelas. Ese es el género. Ya en un espacio, o trasladándole a una concepción de un hecho individual, dice, bueno, un hecho particular es el ocurrido en un espacio y tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, si nos trasladamos a una erupción volcánica, un hecho individual, un hecho determinado sería la erupción del Etna en julio del 2001. Bueno, en cuestión de batalla, pues la batalla de trafalgar y el dolor de muelas, pues el dolor de muelas que uno mismo pudiera tener. Eso es lo que él ejemplifica en una manera muy sencilla, que es un hecho individual. Bueno, trasladándolo al campo jurídico, o sea, cuando se dice que un hecho es probado o que debe de ser probado en un proceso jurisdiccional, estamos hablando de un hecho en sentido individual. Ahora, ¿qué es un hecho genérico en el ámbito del derecho? En el ámbito del derecho son los hechos que están descritos en la norma jurídica, ese es el hecho específico. Al fin de cuentas, el hecho individual es lo que realmente queremos probar y el hecho específico es la individualización que está en la norma. Por ejemplo, el hecho genérico podría ser la responsabilidad civil objetiva por riesgo creado, pero esto es en el artículo 1913 del Código Civil para la Ciudad de México. ¿Cuál sería el hecho individual? Pues resulta que X en determinada fecha, a determinada hora, conducía una moto por Avenida Reforma en la Ciudad de México, a la altura de la Diana Cazadora, y de repente llevaba una velocidad de 100 kilómetros por hora y atropella a Y, porque en ese momento, a esa hora, cruzaba la Avenida Reforma. Entonces, esa, digamos, es una manera de ejemplificar la distinción entre un hecho individual y un hecho genérico. Daniel González Lager nos presenta o nos dice que también en materia jurídica debemos de tomar en consideración, o más bien que se nos presentan hechos en el caso, que pueden ser los siguientes. Primero, podemos tener hechos físicos. Él considera que podemos, dentro de los hechos físicos, pudieran existir los hechos independientes de la voluntad, como sería, por ejemplo, un estado de cosas, sucesos, acciones involuntarias, actos reflejos, omisiones, o omisiones, bueno, cuestiones involuntarias. También nos habla que puede haber hechos relacionados, dependientes de la voluntad de un sujeto, como pueden ser acciones positivas, acciones intencionales y acciones no intencionales. Y también dentro de esas cuestiones de voluntad, pues, encontramos las omisiones, omisiones intencionales y omisiones no intencionales. También dice que se nos pueden presentar hechos psicológicos, como pueden ser estados mentales, oboliciones, intenciones, emociones o acciones mentales, y relaciones de causalidad. En relación de causalidad, él ejemplifica, dice, bueno, si me tomo un aceite de cánola, resulta que si me tomo ese aceite, me enfermo porque resulta que el aceite es tóxico. Entonces, dice, él relaciona esa cuestión de causalidad, entre que yo me tomo el aceite y resulta que por su toxicidad me enfermo. Es una relación causal y efecto. Bueno. ¿Qué son los hechos? En Tarufo, en su libro Proba de los Hechos, refiere que en el proceso, los hechos sobre los cuales hay que establecer la verdad, son aquellos que están identificados sobre la base de criterios jurídicos. Es decir, es el derecho el que va a definir y determinar lo que en un proceso constituye un hecho. Él hace un análisis y llega a una conclusión, que el objeto de la decisión en el derecho es el hecho que la norma define y califica como relevante. Es decir, el punto de referencia sobre el cual vamos a partir o sobre la cual la norma va a partir para aplicar sus consecuencias. En un ejemplo de derecho relevante, volvemos al caso del atropellamiento, el hecho de que Y es atropellado por X y de que ese caso está o ese hecho está relacionado o tiene una consecuencia prevista en la norma jurídica, que en este caso sería el artículo 1913 del Código Civil de la Ciudad de México, que habla, que trata de la responsabilidad civil objetiva por riesgo creado, por uso de un mecanismo peligroso como en este caso sería una motocicleta. Una vez definidos los hechos, esta teoría también dice, bueno, en realidad qué es lo que queremos probar en el proceso, los hechos, los hechos como tal, los hechos como sucedieron en el mundo real, eso es lo que se nos presenta realmente cuando nosotros tenemos a la vista un expediente, no, dice, lo que va a ser materia de la prueba en el proceso son los enunciados sobre esos hechos. Es decir, si, por ejemplo, en el caso del atropellamiento, es decir, cómo vamos a enunciar ese hecho en concreto, ese hecho material. Eso es lo que dice Tarujo, que es lo que el juez debe considerar cuando desarrolla una argumentación en materia de los hechos. Ahora, deben tenerse presente que habrá, sobre esa base hay que analizar si esos enunciados son falsos o verdaderos. Si esos enunciados son falsos o verdaderos, ¿qué es, quién o qué, o cuál es el medio que no lo va a determinar? Pues la prueba, la prueba de los hechos. Entonces, es lo que estábamos diciendo, que sólo los enunciados fácticos pueden ser verdaderos si se refieren a hechos materialmente sucedidos o falsos, si se afirman hechos materialmente no sucedidos. Entonces, lo que va a ser materia del proceso no es el hecho en realidad como tal, el hecho en bruto, sino el enunciado de esos hechos. ¿Cómo no lo van a describir al momento de presentarnos la demanda, la contestación, la reconvención o la contestación de la reconvención? Bueno, según el caso. Otro concepto que es muy relevante dentro de esta teoría de la argumentación es la verdad. Como les he mencionado, el proceso es un medio para llegar a la verdad en los procesos jurisdiccionales, de ahí que la verdad tenga un valor primordial en este tipo de argumentación jurídica. Ahora, ¿qué es la verdad? La verdad es un valor, es un valor que nos va a determinar o que nos va a ayudar para poder emitir una resolución correcta, eficaz y justa. Ahora, ¿por qué estos autores dicen que la verdad es fundamental para el procedimiento en materia de argumentación de hechos? ¿Por qué? Porque dice que el juez, una función del juez es la búsqueda de la verdad sobre hechos como condición necesaria para una correcta aplicación de la ley en la solución de un caso. Por tanto, una buena decisión de un conflicto es aquella que podemos considerar apropiada, justa y eficaz, para lo cual es necesario determinar la verdad o la realidad de los hechos del caso a los que se le puede aplicar la norma jurídica apropiada por el juez. De ahí, que se tome en consideración que la verdad es un concepto o es un valor más bien que los jueces deben de tener presente para el momento de emitir sus resoluciones. Ahora, se han desarrollado diversas teorías de la verdad. Hay teorías que nos hablan de una verdad en el sentido estricto, hay teorías que nos hablan de una verdad legal, de una verdad histórica, pero en esta teoría hacen mucho énfasis en la verdad como correspondencia. ¿Qué significa la verdad como correspondencia? Significa que el hecho sucedido, que exista una correspondencia entre el hecho sucedido en el mundo real, en el mundo empírico, con la norma. Esa es la teoría que es la más aceptada en materia de argumentación de hechos. En una idea más clara, el juez debe de establecer la correspondencia del enunciado que se nos presenta con la realidad del hecho que se está describiendo y esa labor lo hará por medio de la valoración de las pruebas. Entonces, es aquí donde también entra, o es otro concepto muy fundamental en materia de hechos, la concepción de la prueba. ¿Cómo se logra hacer, o más bien, cómo logramos la averiguación de la verdad en los procesos jurisdiccionales? Bueno, la verdad de los procesos jurisdiccionales se puede obtener a través de la prueba. La prueba es un medio de información o un medio de conocimiento sobre los hechos que se nos están presentando a nuestra consideración. Es un medio útil, Tarujo dice, es un medio útil para la resolución de los conflictos. Ahora, una prueba puede consistir precisamente en un documento, en el dicho de una persona, en un objeto, o muy bien, la opinión de un perito. O también, una prueba puede establecerse a partir de los sentidos del juzgador, por ejemplo, una inspección judicial. Entonces, Tarujo dice, la prueba es un instrumento de conocimiento. Una cuestión muy importante para entender por qué en esta teoría se considera que la prueba no solamente es un medio para persuadir al juez, sino como un instrumento de conocimiento e información, es que esta teoría considera que la valoración de las pruebas debe elevarse a un plano epistemológico, a un plano científico, de hecho, equiparan la labor del juzgador con el trabajo de un investigador o el trabajo de un historiador. Entonces, hay opiniones de teóricos que consideran que el juez debe acercarse a concepciones científicas, a bases científicas para valorar las pruebas y averiguar la verdad de los hechos. Hay diversas concepciones de la prueba que también son base en esta teoría de la argumentación. Tarujo, por ejemplo, desarrolla dos teorías. La concepción cognoscitiva que dice que la prueba es un instrumento del conocimiento. Aquí entran criterios de objetividad y racionalidad de la prueba. Entonces, dice, esta concepción es lo máximo. La prueba es un medio de conocimiento para llegar a la verdad de los procesos. Hay otra concepción de la prueba que no es tan aceptada, que es la concepción persuasiva de la prueba, porque dice, es que las pruebas se presentan, pero lo único que hace es persuadir al juez, hacer que crea algo, pero no lo lleva al conocimiento de la verdad de los hechos. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que aquí bases… Por ejemplo, Marina Gascon considera que es una concepción constructivista. ¿Por qué? Porque se basa en consideraciones subjetivas y no objetivas en relación de la prueba y en el momento de valorarla. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es que las partes, lo que van a hacer cuando presentan su demanda o presentan su contestación, pretenden crear el convencimiento del juez, persuadirlo, que les dé la razón como ellos quieren. Pero eso no quiere decir que el juez pueda tener un convencimiento sobre la verdad de los hechos. O sea, las partes nos presentan las cuestiones, los enuncianos de los hechos y nos presentan las pruebas simplemente para decir, yo creo, yo quiero que resuelvas como a mí me convenga. Pero en realidad esa pretensión no nos va a llegar a nada a averiguar la verdad o lo que realmente pasó. No sabemos si ese hecho es realmente verdadero o es realmente falso. Entonces, esta concepción de la prueba es fuertemente criticada. Que si bien pudiera ocurrir o en nuestra experiencia pudiéramos ver que convergen estas dos concepciones, porque por un lado podemos tener pruebas que realmente nos llevan al conocimiento de los hechos o podemos tener pruebas que nada más nos persuaden. O sea, son concepciones de la prueba que pueden converger en un mismo procedimiento. Y que quiere, en este respecto, bueno, si convergen, se forma un híbrido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Pues el juez tiene que hacer un estudio objetivo, racional de los hechos y de las pruebas para determinar, para dejar a un lado esas pruebas que no me sirven, que no me convencen, que solamente me persuadan, para tomar en consideración aquellas pruebas que sí me llevan al conocimiento verdadero de los hechos. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, una testimonial, cuántas veces no hemos tenido casos en donde nos ofrecen testigos que están aleccionados, que únicamente lo que hacen es persuadir al juez o a quien realiza la sentencia. Pero en realidad, el hecho que… y por tanto puede resultar que su enunciado resulte verdadero, pero en realidad hay una cuestión de falsedad, porque realmente, aún y cuando yo lo que digo, bueno, me lleva a una conclusión verdadera, pero en realidad no me lleva al convencimiento, al conocimiento real de la verdad de ese hecho que se me está presentando. Otro ejemplo de ello sería, por ejemplo, cuando nos presentan un documento, una documental pública, sabemos que de entrada es, tiene valor probatorio pleno mientras no se demuestra su falsedad. Resulta que es un documento que es falso, pero mientras no nos demuestra la falsedad de ese documento, nosotros le vamos a conceder valor probatorio pleno. Entonces, ¿qué hace la prueba? Va a persuadir nada más, pero no va a llegar al convencimiento o al conocimiento de la verdad de los hechos. Ahora, ¿qué dicen a este respecto a estas teorías? O más bien, estos teóricos consideran, como ya les había anunciado, que una de las concepciones más aceptadas debe de ser la verdad como conocimiento, y para ello, ¿qué dicen que debe hacer el juez? El juez debe de desarrollar, no se debe quedar estático, debe estar dinámico en el proceso. Debe decir, a ver, ¿qué me sirve, qué no me sirve analizar, como les había comentado, con criterios más objetivos, más racionales, alejándose de consideraciones subjetivas, de persuasiones, pero dicen, bueno, sí, el juez puede hacer eso, pero se encuentra con limitantes, y esas limitantes están institucionalizadas en la norma. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos sistemas de valoración de pruebas tasados, resulta que no podemos admitir pruebas a diestra y siniestra, tenemos reglas procesales que nos dicen qué pruebas son admisibles, qué pruebas son idóneas, qué pruebas debemos admitir y qué pruebas no debemos admitir. Resulta, por ejemplo, que hay expedientes en donde nos presentan una prueba, y esa prueba nos da justo en el clavo para solucionar el conflicto, pero no la puedo tomar en cuenta, ¿por qué? Porque no fue admitida expresamente. Entonces, hay criterios que me dicen que mientras no haya una determinación expresa, no la puedo tomar en cuenta, y es ahí donde el juez encuentra el limitante para desarrollar esta concepción de la prueba. Estas son las limitantes que les estaba yo comentando, que hacen o impiden o limitan la labor del juez para valorar una prueba o para averiguar la verdad con base en pruebas, considerando la prueba como un conocimiento elevado. Hay etapas procesales, hay plazos, sistemas, exclusión de pruebas ilícitas, porque resulta que no puedo admitir pruebas falsas. Pero yo le agregaría también otra cuestión muy importante, que son las cargas de trabajo, que son que a la par de que van con los plazos cortos, porque no es lo mismo los plazos que nos dan en primera instancia, segunda instancia, que en materia de amparo. En materia de amparo pueden incluso tomarse seis, un año para resolver un asunto. Y nosotros tenemos un juicio mercantil, resolverlo en 20 días, o un juicio civil, resolverlo en 8 o 10 días. Entonces, eso nos limita o limita la labor del juez para poder averiguar la verdad de los procesos con base en una concepción de la prueba como conocimiento. Entonces, ¿qué hace? El juez nada más lo que hace, pues hace un análisis rápido y caemos en el punto de que llegamos nada más a cuestiones de persuasión, pero no de convencimiento por la prueba como un medio de conocimiento. Bueno. Ahora bien. Dentro de esta teoría de la argumentación, hay que tomar en cuenta el contexto de la prueba. Dentro del contexto de la prueba, tenemos que entender que el objeto de la prueba es la argumentación de la verdad. Por regla general, la prueba puede versar, versa más bien sobre hechos pasados, pero eso no quiere decir que podamos, que la prueba pueda también tomar en consideración hechos presentes o hechos futuros. O también, que pueden, esos hechos pueden constituir hipótesis derivada. Nuestra hipótesis principal en este análisis del caso son los hechos pasados, enunciados sobre hechos pasados. Pero eso no quiere decir que tengamos hipótesis complementarias sobre hechos futuros o hechos presentes. Bueno. El derecho, como les comentaba, el derecho incluye una serie de reglas y principios sobre pruebas. La toma de decisiones en materia de valoración de pruebas está sometida a restricciones. Ajá, restricciones que están institucionalizadas. Existen también otro tipo de restricciones sobre las personas que pueden intervenir en los procesos. Recuerden que en un proceso interviene el juez, intervienen las partes, intervienen terceros, pero aún así intervienen personas que no tengan un interés legítimo o un interés jurídico en el proceso. Se les impide participar. Por eso se dice que hay restricciones sobre las personas que van a participar en los procesos. También. En materia de valoración de prueba, debe tomarse en cuenta que la decisión que tomen los jueces debe estar dotada de autoridad. Al fin de cuentas, lo que decide sobre la valoración de esas pruebas sobre esos casos, va a tener una autoridad, una autoridad de decisión que se plasma en la sentencia. También deben tomarse en cuenta dentro de este contexto de prueba que los jueces deben vincular los hechos de un caso con el supuesto de hecho que está descrito en la norma jurídica. ¿Para qué? Para que de esa manera es de que si se actualiza, o sea, más bien, que si se comprueba ese hecho, se pueda aplicar, o sea, más bien, se pueda aplicar la consecuencia que está prevista en la norma. Otro punto a destacar dentro de este contexto de prueba es la comprobación de ciertos hechos, que la comprobación de ciertos hechos es necesaria para importar consecuencias. Estas consecuencias son las sanciones, son las condenas, etc. Y también debemos tomar en consideración dentro de este contexto que la prueba debe estar basada o debe estar cimentada en evidencia soportable. Ahora, lo más interesante de esta teoría es establecer cómo vamos a argumentar en materia de hechos. Muchos de nosotros, porque en este auditorio, muchos tenemos o muchos seguimos métodos o técnicas para poder llevar una argumentación de nuestros casos y poder emitir la sentencia. Ahora, esta teoría lo que hace, considera que para que nosotros podamos argumentar en materia de hechos, tenemos que, como lo había comentado, aproximarnos a criterios científicos. De hecho, el doctor José Antonio Cruz Parcero, que es un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que para poder llevar a cabo la valoración de la prueba o la investigación de los hechos, tenemos que tomar en cuenta estas etapas de la investigación en materia científica en general. Él dice, bueno, tenemos que partir de la base que hay que identificar un problema. Hay que construir hipótesis preliminares, hay que hacer una recolección de datos adicionales, hay que hacer una formulación de hipótesis explicativas, hay que hacer reducciones, inferencias, y, siguiente paso, comprobación de esas consecuencias, y entonces aplicarnos nuestra teoría. Él considera que estos pasos en materia de investigación científica se pueden trasladar a la valoración de la prueba y a la investigación de los casos que se nos presentan en los procesos. Este mismo investigador considera que existen tres momentos en la actividad probatoria, la conformación de evidencias, la valoración de la prueba y la construcción de argumentos. En una primera etapa dice que debemos conformar nuestro conjunto de evidencias del caso que se nos presenta y dice, bueno, la decisión jurídica debe estar basada en pruebas aportadas y admitidas en el proceso, aquí con nuestras propias limitaciones. Acuérdense que no podemos tomar en consideración pruebas que sean ilícitas o que sean contrarias a la costumbre. Bueno, él considera que en el derecho a la información, la información puede ser relevante para conocer la verdad y puede, de esa información se pueden excluir varios datos, como por ejemplo, el ejemplo que yo les comentaba es precisamente esa documental que a lo mejor nos viene y nos da, nos dice, con esto tenemos acreditado el caso, pero resulta que no la podemos tomar en cuenta porque no fue admitida expresamente. Ahora, también él dice que en la conformación de las evidencias tenemos que tomar en cuenta que existen reglas que otorgan privilegios a personas para que no puedan participar en estos, para no poder rendir o declarar su testimonio. También encontramos reglas de exclusión de evidencia, como les comentaba, por exclusión de algún derecho fundamental, por violación de un derecho fundamental, como testigos de referencia, pruebas incompatibles con el principio de contradicción, etcétera. Bueno, en la siguiente etapa, en materia de valoración de prueba, dice, bueno, hoy viene la etapa de la valoración de la prueba en sí. Él considera, bueno, tenemos dos sistemas, el sistema de la prueba tasada y el sistema de la libre valoración de prueba. Entonces, debemos, dependiendo de las pruebas que no se nos presenten, hay que analizar con base en esos dos sistemas. Ahora, la construcción de argumentos que creo que es lo más importante en esta teoría es, bueno, yo voy a desarrollar argumentos de tal manera que las premisas, las afirmaciones que yo deduzca del caso determinado, me lleven a la verdad de los hechos que se me están presentando. Ahora, ¿cómo puedo hacer este tipo de argumentos? Esta teoría retoma conceptos, argumentos lógicos, principalmente, bueno, los tres fundamentales, que es la deducción, la inducción y la abducción. Consideran que la deducción es un tipo de argumento que nos va a dar o nos va a hacer llegar a conclusiones verdaderas, porque mientras mi premisa sea verdadera, mi conclusión siempre va a ser verdadera. Entonces, digamos que este es el tipo de argumento ideal en materia de argumentación de hechos. Pero puede suceder, bueno, el ejemplo clásico que todos conocemos es que si todos los hombres son mortales, partimos de la regla general, Sócrates es un hombre, es el caso concreto, entonces, mi resultado será que, por tanto, Sócrates es el mortal. Entonces, dicen, si mi regla o si mi premisa fundamental es verdadera, lógicamente mi resultado va a ser verdadero. Otro tipo de argumento que se utiliza en materia de argumentación de hechos es la inducción. Aquí la cuestión es que la conclusión que podamos partir de ese tipo de argumentos es que llegue a un plano probabilístico. Probablemente mi conclusión pueda ser verdadera, pero no puede ser concluyente. ¿Por qué? Porque, bueno, este es el ejemplo clásico. Se basa en el supuesto de un caso, de que, por ejemplo, determinada de X, Y y Z son cuervos, entonces, si lo subsumo a mi resultado, entonces, X, Y y Z son negros. Entonces, por tanto, mi regla va a ser que todos los cuervos son negros. Pero, dice, ese es el ejemplo clásico de un argumento inductivo. Pero, por ejemplo, CopicCoin dice, un argumento ideal inductivo es este tipo de argumento. Ellos ejemplifican, bueno, yo tengo una regla general, una regla universal, que la voy a aplicar al caso y este va a ser mi resultado. Pero, dicen, resulta que ese resultado puede ser probable. ¿Por qué? Porque pueden suceder que se presenten otras situaciones, otras hipótesis adicionales a mi regla general o a mi caso concreto. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que nos ponían ellos, dice, si yo le agrego, Miriam Graf es funcionaria de la American Civil Liberties Union, es precisamente una asociación que se dedica, es una asociación de derecho que se dedica a la protección de los derechos fundamentales en Estados Unidos. Bueno, en el primer ejemplo que veíamos, hace una afirmación de que ella es una abogada corporativa y por tanto es conservadora. Bueno, pero si yo le agrego estas hipótesis adicionales, entonces, mi conclusión ya no va a ser de todo verdadera, va a ser probabilística. Porque resulta que la mayoría de estos funcionarios en esta asociación no son conservadores. Entonces, la conclusión de que Miriam Graf es conservadora ya no es probable, porque si ella trabaja en esta asociación, yo no puedo hacer la afirmación o la afirmación de que dice que ella es conservadora, ya no es del todo correcta. Entonces, bueno, ellos consideran que cuando se agregan este tipo de hipótesis adicionales, lo que va a hacer es que el argumento que en un momento dado puede ser fuerte, se debilite, va a ser probabilístico. Otro tipo de argumento es la adopción. Este es un tipo de argumento un poco más cuestionado porque consideran los lógicos que no siempre nos va a dar una conclusión verdadera, que incluso nos puede arrojar falsos. Por ejemplo, un ejemplo clásico sería este. Yo tengo un resultado, tengo una regla universal y un caso en concreto. Por ejemplo, X, Y, Z son negros. Ese es mi resultado. Mi regla general es que dice que todos los cuervos son negros. por lo tanto, X, Y, Z son cuervos. Pero ellos dicen, bueno, aquí tenemos, incluso incurriríamos en una falacia de afirmación del antecedente porque dice, bueno, yo puedo afirmar algo, yo puedo afirmar un resultado, como en este caso sería, bueno, X ha muerto, o sea, X murió. Si yo afirmo algo o considero o aplico una regla, bueno, si alguien toma cianuro muere, es lógicamente, si alguien toma cianuro muere por envenenamiento, pero yo no puedo afirmar que en mi caso esa regla aplique, ¿por qué? Porque yo no puedo afirmar que X ha tomado cianuro, porque nada más mi resultado es que X ha muerto, pero X pudo haber muerto por otra consecuencia, no necesariamente por la ingesta de cianuro. Entonces, por eso los lógicos consideran que este tipo de argumento no es del todo verdadero, puede arrojar a falsos. ¿Cuáles son los modelos de argumentación más ad hoc en esta teoría de la argumentación en materia de hechos? Bueno, casi todos los exponentes de esta teoría, principalmente Tarufo, consideran que un modelo adecuado es el de Stephen Tullman. Stephen Tullman desarrolla este tipo de modelo y dice que es aplicable a todo tipo de argumento, no nada más el jurídico. Él dice que este tipo de argumento o este modelo más bien nos va a traer como consecuencia o nos va a permitir contar con un argumento que sea válido y correcto. Recuerden que este argumento tiene cuatro, perdón, este modelo tiene cuatro elementos fundamentales. el primer elemento es la pretensión. Es la pretensión, es el punto de partida, aquello sobre el cual vamos a partir a este momento de construir nuestro argumento, es decir, nuestra hipótesis, lo que queremos probar. El segundo elemento es la razón, que son los hechos específicos del caso, los hechos concretos del caso que queremos argumentar. un tercer elemento es la garantía. La garantía es un enunciado hipotético que puede ser que es un razonamiento que va a apodiar a nuestra pretensión hasta nuestra hipótesis principal, que precisamente puede consistir en una regla, en una norma, en una máxima de experiencia, en un principio jurídico y o en un o bien en una regla de la naturaleza. Por último, el cuarto elemento es el respaldo. Bueno, Tulmin considera para que mi enunciado hipotético sea más fuerte, sea más consistente, yo necesito darle un respaldo. Es el respaldo que puede ser, en nuestro caso, trasladado en materia jurídica, puede ser una jurisprudencia, un tratado, la doctrina, una norma que establece presunciones o incluso casos anteriores, como puede ser un precedente. Este es el esquema en cómo identificar este Tulmin a este tipo de argumento. Ahora bien, Tulmin considera, si bien es cierto, considera otros dos elementos que no son propios en sí de la construcción del modelo argumentativo que él propone, él considera que los debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros podemos construir un argumento pero también tenemos que tomar en cuenta que pueden haber otros argumentos en contra. O sea, nosotros tenemos un argumento, estamos construyendo un argumento en favor, pero para realizar un argumento que no solamente sea correcto, sino también sea fuerte y sea eficaz, tenemos que tomar en consideración las condiciones de refutación que son los opuestos a este argumento y un cualificador modal que hace presumible ante esos supuestos de refutación mi hipótesis a comprobar. Este es el esquema en que quedaría el modelo de Tulmin ya con esos dos elementos agregados. Ahora, este es un caso así muy sencillo pero a manera de ilustrar el modelo de Tulmin. Aquí nuestra garantía sería el cuadro que está en medio tenemos una regla que dice que se decreta la caducidad de oficio en los juicios mercantiles desde el primer auto que se dicte y hasta la citación para sentencia cuando transcurran más de 120 días cuando las partes no impulsan el procedimiento. Ahora, yo lo que quiero probar es mi hipótesis que en determinado juicio operó la caducidad de la instancia por inactividad procesal. Ahora, ¿cuáles son los hechos relevantes del caso? En este caso, las razones son todas estas. El inicio de un juicio, la admisión de la demanda, la orden de emplazamiento, la preparación del emplazamiento que en una primera búsqueda se trató de llevar a cabo el emplazamiento pero resulta que no se pudo constatar el domicilio porque era incierto. La vista que se le da a la parte actora para que señale nuevo domicilio y el hecho de que el juez nuevamente vuelve a ordenar que se practique el domicilio pero de ahí viene una actividad procesal en donde la parte actora únicamente presenta promociones para autorizar y recibir para autorización de personas, para la expedición de copias, para traer el expediente del archivo. Y otro punto muy importante, otro punto muy relevante es el hecho de que hasta un año después, casi un año después, la parte actora viene a impulsar el procedimiento y dice quiero que yo desacabó el emplazamiento. Ahora, una condición de refutación en este tipo de argumento es que, bueno, pueden existir promociones que impulsen el procedimiento, que el emplazamiento sea o esté a cargo del juez como una obligación o una carga para el juez o bien o que este no y que por tanto no requiera del impulso de las partes. Ahora, presumiblemente estas condiciones de refutación harían creíble mi argumento, pero, ojo, yo tengo un respaldo para mi garantía. El respaldo para mi garantía son dos jurisprudencias que me dicen qué promociones, qué tipo de promociones impulsan al procedimiento que en el caso en este específico las que la autorización para recibir notificaciones, las cuestiones de expedición de copias o la de devolución del archivo no tienden a impulsar el procedimiento. Acuérdense que una promoción impulsa el procedimiento cuando pretende dar un paso de una etapa procesal a la otra con el fin de que se dicte sentencia. Otro tipo de, otro respaldo a mi garantía sería precisamente una jurisprudencia con contradicción de tesis que me dice que en los juicios mercantiles cuando, aún y cuando no se lleve a cabo el emplazamiento procede la caducidad si se configuran los 120 días desde el primer auto hasta antes de que se cite la sentencia. Entonces, ese es un tipo de construcción argumentativa de acuerdo al modelo de Tulmi. Ahora, ¿cómo argumentar en materia de pruebas? Existen varios modelos que nos llevan a la construcción o a la valoración de pruebas y a la construcción de inferencias. Yo les presento este modelo, les soy sincera, no lo conocía, sino que recientemente tuve el conocimiento, me lo presentaron y creo que es un modelo o es más bien es un método eficaz para determinar qué evidencias nos aportan datos para comprobar la verdad de los hechos y cómo podemos ir a través del método de descarte eliminando todas esas evidencias o todas esas pruebas que no nos sirven en el proceso. Este método es desarrollado por Henry Whitmore y él lo que este tipo de método se basa en un diagrama, en simbología. Él desarrolló este método con base en 64 símbolos pero bueno, la teoría ha ido desarrollando y se han determinado ocho símbolos fundamentales. El cuadro que viene representa las afirmaciones o declaraciones de los testigos, el círculo que representa las pruebas circunstanciadas, indicios o proposiciones inferidas, el menor que que representa un argumento que establece una explicación alternativa o una indiferencia propuesta por la contraparte, el triángulo invertido que identifica un argumento que corrobora una inferencia, las flechas, la flecha vertical que indica la dirección de un argumento que apoya otra proposición, la flecha horizontal que indica un argumento que niega o debilita una afirmación, el infinito que identifica la percepción judicial inmediata de un hecho, los hechos que el juez puede escuchar o percibir directamente por sus sentidos, el símbolo de párrafo que indica los hechos judicialmente admitidos y los hechos notorios y la G que nos va a identificar las máximas de experiencia para poder establecer inferencias. El método Whitmore se viene a esquematizar de esta forma, todos esos círculos son las premisas y ahí vamos determinando las inferencias para poder llegar a la comprobación de los hechos y poder establecer qué pruebas nos sirven y qué pruebas no nos sirven. Otro tipo, bueno, para comprender a este tipo de argumento o más bien a este tipo de modelo, Tedes Anderson, William Twinning y David Shum que han pulido el método Whitmore consideran siete pasos para poder desarrollar este método. El primero es precisar el punto de vista adoptado por el analista, en este caso sería el juez, formular los hechos jurídicamente relevantes, formular hechos secundarios, formular hipótesis probatorias, formular y organizar datos, informaciones de las que nos den proposiciones y construir un listado de esas proposiciones relevantes, elaborar el diagrama trazando las relaciones entre las proposiciones del listado y las pruebas que tenemos y complementar el realizar una labor reflexiva en torno a este tipo de proposiciones en relación con las pruebas. Acuérdense que hemos platicado que la labor del juzgador en el momento de valorar este tipo de pruebas debe ser con pensamiento crítico objetivamente y razonablemente, alejado de toda su objetividad. Bueno, un último método que yo les traigo a consideración y que me parece también muy adecuado para valorar pruebas y deducir inferencias en materia de hechos es este que les estoy presentando que se llama plan de organización de pruebas o plan marchas que es un método precisamente para organizar y ordenar evidencia a partir precisamente de los hechos concretos del caso de las pruebas que se nos presenten de las normas jurídicas aplicables y la doctrina para llegar a una concepción reflexiva de lo que tenemos de lo que nos sirve y de lo que no nos sirve. Aquí también debemos de tomar en cuenta unos consideran que hay que tomar en cuenta o más bien los estándares de prueba qué prueba es la que me da un 100% de credibilidad y qué prueba es la que no me da credibilidad entonces estos son los tipos de métodos para valorar en materia de argumentación de derechos. Yo concluyo diciendo que los que nos dedicamos a la labor jurisdiccional realizamos este tipo de argumentación desde que tenemos conocimiento de un expediente si bien no lo etiquetamos como con una este en un plano científico pero en verdad cuando analizamos un caso elaboramos una sentencia elaboramos mapas mentales mapas conceptuales desarrollamos cada quien el método que más nos acomode pero en realidad estamos haciendo una labor epistemológica que quizás seamos criticados pero somos criticados precisamente ¿por qué? porque tenemos limitantes al momento de valorar esas pruebas entonces lo que sí debemos de tener presente es que cuando nosotros tenemos a consideración un caso y tenemos que desarrollar este tipo de argumentación tenemos que estar conscientes y tenemos que estar debidamente preparados sobre lo que vamos a argumentar sobre lo que vamos a decir sobre lo que vamos a plasmar en la sentencia porque no nada más es decir bueno voy a tomar un caso y lo voy a resolver y a ver cómo tenemos que hacer una labor con pensamiento crítico una cuestión más crítica una cuestión más reflexiva sobre todo porque el punto principal de esta labor argumentativa en los que desarrollamos una función jurisdiccional es emitir una sentencia pero no solamente una sentencia justa y verdadera sino una justicia una sentencia eficaz porque como yo les comentaba si la sentencia no es eficaz ¿de qué sirve dictar la sentencia? si no va a resolver realmente los problemas los problemas van a surgir los problemas van a seguir la ejecución de la sentencia se van a prolongar se van a van a tener más más piedras en el camino entonces no hay una eficacia de la justicia entonces si debemos hacer una labor reflexiva una labor consciente de que no nada más es resolver el caso así como así sino que debemos en los tiempos es una labor titánica en los tiempos a que estamos condicionados dictar una sentencia pero siempre con el punto de vista de que sea una sentencia eficaz muchas gracias por su atención agradecemos la exposición de la maestra Claudia Celis García al exponer la maestra es cierto lo que dice en el sentido de que estamos acostumbrados los juzgadores a recurrir más a la interpretación de la norma que a la interpretación de los hechos aprendemos en la teoría jurídica del acto que hay una estructura en la norma hay un supuesto un hecho y una consecuencia generalmente poco argumentamos en los hechos y nos enseñan en teoría general del proceso que el objeto de la prueba son los hechos controvertidos pero aquí como una buena filósofa nos deja preguntas de cómo argumentar hechos cómo hacer una sentencia eficaz una sentencia que convenza una sentencia justa hay una pregunta entre los filósofos que dice que si los jueces deben ser filósofos cada uno tendrá su respuesta pero si los jueces o quienes tienen relación con el derecho debemos acercarnos a la filosofía con la enseñanza de mi escuela judicial poder judicial mexiquense y su escuela judicial orgulloso fruto soy de sus simientes y de conclame y es firme de los jueces